La plataforma de gestión de la calidad propuesta tiene un elemento diferenciador, es automatizada, se diseña y se implementa en conjunto con el cliente que es la pequeña empresa. En cuanto a la agregación de valor, es más barata que la competencia, mucho más simple, se trabaja en seguridad de la información y se puede monitorear 24-7. En cuanto a la localidad, esta plataforma se implementa en Valparaíso, en la región también y en la región metropolitana en vistas de poder llegar al mercado minero peruano, también como al retail y a los proveedores de la gran industria. Como último punto, el equipo emprendedor se complementa en la área de auditoría y marketing y tiene experiencia.